USAID con el apoyo del gobierno y la alcaldía de Cojutepeque inauguraron cinco puntos de encuentro en ese municipio del departamento de Cuscatlana. El objetivo es recuperar espacios para la sana convivencia y alejar a los niños y a los jóvenes de la violencia. Por primera vez los niños del cantón Cujuapa tienen en su comunidad un lugar de recreación. Nuevamente agradecerles por el trabajo que hacen a través de las instituciones para que nuestra comunidad se supere. Este es uno de los lugares más violentos de Cojutepeque y los menores son los más vulnerables. Cojutepeque está dentro de los diez municipios más violentos, pero dentro de Cojutepeque hay cuatro zonas más vulnerables y esta era una de ellas. Por esto USAID decidió iniciar un programa de recuperación de espacios que permita una diversión sana. La idea es reducir las vulnerabilidades de los jóvenes a ser reclutados por las pandillas o por cualquier otro tipo de organización criminal. Además se refuerza con otras actividades académicas y psicológicas. Para reforzamiento académico contempla también apoyo psicosocial en los casos que es necesario. Se dijo que es fundamental realizar todos los esfuerzos para crear un ambiente de paz. Nuestros jóvenes y nuestros niños puedan desarrollar actividades deportivas, artísticas, lúdicas y puedan tener una convivencia en la comunidad. En total se habilitaron cinco puntos de encuentro con una inversión de 95 mil dólares. Para haberlo hecho desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que si no tuviéramos el acompañamiento de USAID para realizar estos proyectitos en estas comunidades rurales, pues estaríamos lamentando siempre. Este proyecto complementa otros esfuerzos del Ejecutivo, que está invirtiendo alrededor de nueve millones en el Gran San Salvador. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.